Muchas veces nos es complicado cambiar de opinión cuando hemos tomado ya una decisión. Algo similar le pasó a Patti Chapoy, quien está dispuesta a cambiar su manera de pensar y a olvidar absolutamente todo lo ocurrido con Atala Sarmiento. Esto con el fin de que Ventaneando pueda comenzar a subir en audiencia. Todos los detalles ya los voy a estar platicando hoy en Famous Clouds Up. Últimamente el programa Ventaneando no ha tenido un buen rating y supuestamente se debe porque no tienen presentadores que logren llamar la atención del público. Por eso Patti Chapoy haría todo lo posible por volver a salvar su programa y si en esa posibilidad está de perdonar a Atala Sarmiento para que tanto ella como su cuñada regresen, pues lo va a hacer. Pues obviamente que Patti se ha dado cuenta de que su programa ha comenzado a tener menos seguidores y espectadores por tal motivo quiere hacer algo cuanto antes, ya que al parecer sus compañeros de trabajo no van más allá de lo que Patti espera. Por eso es que a Chapoy se le vino una grandiosa idea y es de buscar a Atala Sarmiento y a su cuñada Jimena Pérez, mejor conocida como Choco Pérez, para que puedan tomar el control del programa lo antes posible. Recordemos que el inconveniente que hubo entre Chapoy y Atala o no fue un inconveniente como tal, sino que Patti señaló a Atala porque ella se fue a Televisa, pero al parecer esto a Patti ya no le importa o como que se le olvidó lo que en un momento dijo porque ha demostrado como que todo quedó en el pasado y ahora ella está en una buena relación con Atala o está tratando de hacer las paces y quizás darle trabajo en Ventaneando. Hasta hace un tiempito atrás, cuando Ventaneando cumplió los 25 años, Patti invitaría a la celebración a Atala con el nuevo cambio de escenografía que hubo en el programa y fue allí donde Patti demostraría una vez más que ya los inconvenientes que tenía con ella quedaron en el olvido y Patti pondría la fotografía de Atala en el foro dejando muy en claro que la presentadora fue una pieza muy importante cuando estuvo en el programa. Por todo lo que Patti ha venido demostrando, muchos han entendido que no hay duda de que ella quisiera que Atala regrese Ventaneando porque cuando Jimena y Atala se fueron de la emisión, el programa dejó de ser el mismo, no fue algo que se vio poco a poco sino rápidamente y dicen que está un poco aburrido y los presentadores que tiene no ayudan a captar al público. Patti ya tiene más de 70 años y sabe que en cualquier momento se debe retirar, por eso le preocupa que aún no tiene un buen equipo preparado, que cuando ella se vaya la gente que quede lo va a hacer extraordinariamente bien, por eso es que está pensando mucho en Atala y en la Choco y espera que puedan regresar de España y vuelvan a estar nuevamente en Ventaneando. ¿Aceptaría a Jimena y Atala regresar a Ventaneando? Esperemos para ver qué sucede con todo esto. Si te gustó nuestro vídeo del día déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook, esto fue Famous Clouds Up. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo.